Bienvenidos al tutorial de Parqueadero, el cual nos permite registrar los parqueaderos dependiendo del tipo, es decir, si es propio, visitante o comunal. Para ingresar, damos clic en el módulo Datos inmueble y luego ingresamos en la opción Parqueadero. En esta pantalla encontramos la tabla donde ya están parametrizados los parqueaderos. También se puede consultar por búsqueda rápida el número del parqueadero. Toda esta información se puede exportar a PDF, Word o Excel o imprimir directamente. Adicionalmente, la herramienta nos permite ver 10, 20 o 50 registros por página de acuerdo a cómo nos parezca mejor la visualización. También podemos ver el total de registros ya parametrizados retrocediendo o adelantando por número de página. Esta función también se logra con los botones de Adelantar o Retroceder. Ahora vamos a crear un nuevo registro. Para esto, damos clic en Nuevo e ingresamos la información que se nos solicita. En Tipo, seleccionamos de acuerdo al tipo de parqueadero que estamos registrando. Recordemos que los campos que están marcados con asterisco son obligatorios. Luego de diligenciado el formulario en su totalidad, damos clic en Guardar. Con esto, finalizamos el tutorial de parqueadero. Estamos seguros que con esta herramienta fácil de usar, usted podrá desarrollar su labor de una manera más eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!